El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo La gente los vio irse y los reconoció Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron Cuando Jesús desembarcó vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse En el Antiguo Testamento se llamaba pastores no sólo a los que cuidaban los rebaños sino que se daba el nombre de pastor también a quienes tenían el encargo de guiar al pueblo Es decir, los gobernantes que gobernaban según la ley de Dios porque el gobierno que tenía el pueblo de Israel era un gobierno teocrático Por lo tanto, era sobre la Torá, sobre lo que se regían las leyes y las normas Es en ese contexto en el que el profeta Jeremías en nombre de Dios llama la atención a aquellos pastores que han despreciado las ovejas y las han dejado extraviar Muchos de los reyes del Antiguo Testamento dejaron que se contaminara su propia manera de gobernar y de vivir con costumbres paganas que eran contrarias a la ley de Dios En el Nuevo Testamento el término pastor se utiliza para aquellos que tienen o que tenemos la misión de guiar al pueblo de Dios Y también se llama pastoral a todo el trabajo que se hace e incluso con los laicos para guiar al pueblo de Dios También cabría en este tiempo aquella afirmación de Jeremías Pastores que han despreciado a las ovejas y les han permitido extraviarse Sin embargo, Dios promete a través del profeta que él mismo pastoreará a las ovejas y hará surgir un pastor del tronco de Gesé que será un rey que juzgará con justicia y prudencia Y ese rey reunirá de nuevo a las ovejas dispersadas ¿A quién se refiere el profeta? Al Mesías, a Jesús nuestro Salvador Escuchamos en el Evangelio como Jesús al desembarcar con sus discípulos encuentra una multitud que lo esperaba y se compadece de ellos porque andan como ovejas sin pastor y se pone a enseñarles Ciertamente en nuestro tiempo podemos ver a la humanidad que camina como ovejas sin pastor porque muchos han despreciado el camino de Dios y hay una cantidad de errores en la manera como se percibe la vida hoy en día errores que conducen a la humanidad a un sufrimiento innecesario como las guerras como el aborto como la falta de respeto la falta de empatía y solidaridad con los que sufren porque el hombre al despreciar a Dios pierde de vista quién es el hombre Jesús nos dice perdón, San Pablo nos dice que Jesús ha venido como aquel que restaura la unidad ha roto el muro que separaba a judíos y no judíos a creyentes y no creyentes y Jesús nos ofrece precisamente ese camino de concordia, de paz, de misericordia ahora ciertamente el pastor va adelante y enseña a las ovejas el camino que conduce a una plenitud de vida esa plenitud de vida es la vida eterna pero para obtenerla necesitamos escuchar escuchar con el corazón movidos por el don de la fe el que cree obedece a Dios confía en Dios y es fiel a Dios y ese es el camino que nos invita la palabra de Dios a recorrer un camino en el que reconozcamos a Cristo como el pastor como el rey de justicia y de paz Dios no nos obliga pero si nos invita y nos da todos los medios para esa salvación es necesario pues que en cada uno de nosotros surja un compromiso de conversión y esa conversión implica escuchar y seguir los pasos de Cristo hay cosas que no nos gustan pero son necesarias también en la vida cotidiana a lo mejor no nos gusta mucho tener que pagar impuestos pagar la tenencia pagar el predial o no nos gusta ir al dentista no nos gusta tampoco ir al médico hay muchas cosas que no nos gustan sin embargo hay que hacerlas por buscar un bien mayor también en la iglesia hay a quienes no les gusta ir a misa luego dicen yo voy a misa cuando me nazca no pues si no es un embarazo aunque no me guste bueno pues hay que alimentarse de la palabra de Dios y de la Eucaristía o hay a quienes no les gusta confesarse porque qué vergüenza tener que decirle mis pecados a otro pues sí cuando vas al dentista tienes que abrirle la boca al dentista aunque no te guste es decir hay muchas cosas en la vida que no nos gustan pero que son favorables para nuestra existencia y para nuestra salvación hay cosas en la vida que nos gustan mucho y son placenteras pero que no nos ayudan esas hay que irlas desterrando de nuestra propia vida estamos en un mundo marcado marcado fuertemente por el hedonismo es decir hacer aquellas cosas que me son placenteras y lo que implica esfuerzo sacrificio dedicación las menospreciamos pero es en esas cosas en las que nosotros podemos alcanzar la salvación la salvación pidamos pues a Dios nuestro Padre que aumente nuestra fe y pedimos también por los que no creen no esperan no aman y por los que son débiles moral o espiritualmente hablando se ponen de pie creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo nuestro Señor el Hijo único de Dios que nació de María la Virgen padeció por nosotros fue sepultado